MIGUEL 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 Ella quiere Rashaka tan Kun Ella quiere Rashaka tan Ven prepara a mi me gusta tu cuerpo y tu cara Noeste lo que tiene voy a dejar las cosas claras Ay di a nadie sobre todolaban machaca No se lo que tiene pero mueve con guana Cha ka cha 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 Que mira como mor... Que mira como vino... Dime Чтобы Toma Que toma Que toma Que Toma Que Toma Que Toma Que Toma Toma Que Toma Que Toma Que Toma Toma Que Toma Toma Que Toma Que Toma Que Toma Toma Que Toma ain't too much 1 Y su mano y su hija va a comprar el pan toda la mañana Y eso más de sardina, de sardina, de sardina Y eso más de sardina, de sardina, de sardina Y es que chicas tan buenas como la chocolatina Y eso más de sardina, de sardina, de sardina Y eso más de sardina, de sardina, de sardina Y es que ella está buena como la chocolatina Bate un cerro y saca morrón y mete la palta Pa' que se sientúe ese bully bajo tu palta Pa' que se sientúe ese bully bajo tu palta Y es que me tiene cardíaco, voy a tener que matarle Ella quiere racata, racata, racata Ven prepara, a mí me gusta tu cuerpo y tu cara No se hace lo que tiene, voy a dejar la cosa clara Hay tías de sardina o esa muchacha No se hace lo que tiene, pero mueve con guaran Chaca, 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 chiche Te pide como un hombre, chaca, chiche Gracias.